¡Suscríbete al canal! No he tenido mucho tiempo libre. Me imagino. ¿Y ahorita qué estás haciendo? Estoy aquí con todos, resolviendo algunas cosas. ¿En la playa? Aquí en la playa desde mi celular, no pienses que... Sí, yo entiendo, yo entiendo. Está bien. Hola. ¿Cómo estás? Cuando éramos niños, nos decían que todo terminaba con un fueron felices para siempre. Lo que no nos dijeron es que esas reglas no aplican en la vida real. El Frente por la Familia Natural estuvo detrás de todo. ¿Pero cómo, Jorge? Pues cuando tienes dinero y contactos, puedes hacer lo que sea para que te quiten un patrocinio. Yo no vine hasta acá para quedarme sin fiesta. A ti nada más te importa quedarte sin hombres y sin alcohol, ¿verdad? Bueno, ya párenle, ¿no? Oigan, y si le pedimos apoyo a Alex, su papá tiene un negocio. Eso no es una opción. Mira, Alex, es lo último que Aaron querría. Creo que ya me estoy adaptando. Digo, no me he quedado de otra. Mi papá todavía no sabe cuándo va a regresar al restaurante. Te he extrañado. Al principio imaginaba el día en que nos íbamos a encontrar aquí. Todo terminó siendo muy diferente. ¿Te acuerdas de cuando te llamé en tu cumpleaños? He estado pensando mucho en algo. ¿Qué? Quiero que seamos amigos. Cuando un ex te pide que sean amigos, en el fondo significa otra cosa, ¿no? Bueno, yo no soy Roberto, Aaron. A lo mejor no soy tan maduro. ¡Qué amor, qué tarde! Para decirte quédate. Para soñar, para tener. Otro segundo por tu piel. La sensación que tanto amé. Deberíamos de adoptar un perrito. O sea, ¿cómo? ¿Como familia heteroparental? No. Como roomies. No somos nada más. No, pues no. No. ¿Tú quieres algo más? No, tienes razón. Hay que irnos más. Vento. Luego los padres se pelean y mira con quién termina quedándose el perro. Sí, no mames. Pobre vato. Pinche familia disfuncional que le tocó. Estamos muy contentos con este logro. No podemos permitir que el libertinaje y la ideología de género se extienda por todo el país. Y esto es solo el principio de la nueva sociedad natural que estamos por construir. Creí que mi vida no podía ponerse peor. Chicos, no podemos dejar que esto se quede así. 700 me encanta. Ari, ¿qué vamos a hacer? Le tiramos su orgía al del sexo fácil. Aaron, creo que se refieren a ti. Y no, no existen los príncipes azules que lleguen a salvarnos. Estamos nosotros y el mundo. Vamos a ver. A mí no me gusta venir a la playa porque te tienes que quitar la ropa y se te mete la arena en los calzones y en los pies y... A ver, no, Laura, si no sabes volar, mejor yo lo hago solito, ¿sí? Gracias. ¿Por qué guardo? ¿No vamos a hacer una fiesta? Ay, no, ¿quién la entiende? Yo ya no sé si guardo, si no guardo, que... Ya está todo adentro. Vamos a hacer una fiesta. Al final esto no se trata de una fiesta. Es cuestión de no permitir que nos vuelvan a callar o a temorizar por ser auténticos. El amor es natural. Esto es por nosotros. Es por mí. Por mí. Es por mí. Por ti. Tras la cancelación de una fiesta gay que se llevaría a cabo en nuestra ciudad, un grupo de jóvenes ha tomado las calles para acudir a los empresarios y a la población bayartense con tal de reunir los recursos para salvar su evento. ¡Por Chata Party! Desde el Mole de Jovita los invitamos a demostrar que en Puerto Vallarta somos una comunidad que defiende la diversidad. Bienvenidos a nuestro Hotel Mercurio, el lugar favorito de la comunidad gay aquí en Puerto Vallarta. Nuestras puertas están abiertas para ser la sede de este gran evento. Sí. Ya son diversos establecimientos los que se unen a la fiesta de presentación de la nueva página de contenido LGBT mexicana. Sin embargo, la duda sigue en el aire. ¿Serán capaces de lograrlo? ¡Horchata Party! ¡Venga! Siempre tienes que ser tan torpe. Tú lo dices porque estás acostumbrada a limpiar barras, ¿eh? ¿Qué estás queriendo decir? Eso, lo que oíste. Bueno, si es tan fácil, ¿por qué no mejor te quedas tú a cargo? Claro que sí, con gusto. ¿Qué tan difícil puede ser algo que haces tú todos los días, eh? ¡Mucha suerte! ¡Inventada! Aarón, mi amor, ¿sabes dos? ¡Dame dos, dame dos, dame dos! Leo, mi amor, las calleras son de como que no puedo. Oigan, ¿que tengo que ser hombre y estar desnudo para que alguien me pele? ¡No! Gracias, mi amor. Ahora solamente necesito seis manos. Si te sirven dos, aquí están las mías. Hola. Hola. Gracias. ¿Cómo supiste? ¿Todo el mundo se enteró? No, no, a ver, voy a disfrutar este y este. Gracias. Hola. Traigo esto para la fiesta. Son bocadillos. Ok. Que sea todo un éxito. Gracias. Eh... Dana. Dana, gracias. ¿Qué te dijo? Nada. Gracias por esto. A ver qué. Vámonos. ¿Vámonos? ¿Y si no viene nadie a la fiesta? Ay, 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 vete con tu mala vibra. No escuches, Aaron, tápate en los oídos. Esta será la mejor fiesta del año. Ya se armó la horchata. Ay, su fan, vean todo lo que lograron en dos días. No, aquí la estrella es él. No, no, no. Esto es de todos. Apenas vuelvo al trabajo le voy a hablar a mi jefa de ustedes. Seguro va a querer conocerte, Aaron. Sí, salud. Salud. Margarita, sí. ¿Quieres que me des un momento, por favor? Nada más, no me estén gritando todos al mismo tiempo porque no los escucho, si me hablan todos. Sí, perdón, Margarita necesito la licuadora y me vas a tener que esperar tantito. Copa de nada. Sí. ¿Sigues pensando que este es un trabajo para cualquiera? No, y no creo que seas una inventada tampoco. ¿Tal vez te pueda ayudar? Un poco yo, por favor. No, yo ocupo dos Margaritas, nada más, por favor. A ver, uno por uno, por favor, fórmense por acá. ¿Tú qué quieres? Uno por uno, por favor, y no me griten que hablando se entiende la gente. Gracias. 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 A partir del día de hoy, Aarón se convierte en la nueva imagen y embajador de conlugartv.com. Solo quiero agradecerles por no dejarnos caer y por apoyarnos. Muchísimas gracias. 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 Adiós. Alex. Y aunque lo tengamos todo, es importante no dejar las historias inconclusas. Quería agradecerte por apoyarnos. lo cargaste desde allá. Lo cargaste desde allá. Lo tenía desde hace un tiempo. Creí que…ya no querías verme. La verdad, no sé si estoy listo para ser tu amigo Pero siempre vas a ser una parte de mí ¿Y tú de mí? Adiós Oye, mi papá te manda saludos Por fin ¿Dónde está mi secadora? Voy a llegar tarde al casting de mi vida Todos los castings son el casting de tu vida, qué bárbara Sí, y más vale que te quedes porque es la última vez que te cubro, güera Y no te vas a meter al baño porque ya voy a ver a Carlos y voy tarde ¿Carlos? Ay, Carlos ¿Qué, güey? Somos amigos Ay, amigos ¿Es en serio? Ay, ¿es en serio? Espera, espera ¿Bueno? Ari Ari, no te sion Mañana tienes una entrevista ¿Con quién? Joary la consiguió con su jefa Llegó tu oportunidad, bebé Para decirle sus verdades en la cara al líder del Frente por la Familia Natural Lau, estoy muy nervioso, no sé si voy a poder Aarón, nada que venga del amor puede ser malo, ¿te acuerdas? Estás haciendo lo correcto Confía Te quiero Te quiero Te quiero En este debate sobre libertades que ha llegado incluso a la Suprema Corte Platicamos hoy con dos mexicanos que están en el centro de una controversia Josafat Mirabal, ¿cómo está? Buenas tardes Muy bien, buenas tardes ¿Me puede decir cuál es su concepto de familia? La familia es la célula natural y fundamental de la sociedad Y es natural porque surge de la relación natural entre un hombre y una mujer Y todos venimos de ahí Nadie viene de otro lado Aarón Telles, escuchaste a Josafat Mirabal, ¿cuál es tu posicionamiento? ¿Qué es para ti una familia? Yo creo que la familia es un grupo de personas que conviven Con un proyecto de vida en común A partir del afecto Eso es natural El respeto La confianza El amor Exacto El amor natural El de un padre El de una madre y sus hijos Esa es la base Y yo te quiero decir No te metas con mis hijos No se dan cuenta de que la vida que han elegido es la incorrecta Si pudiéramos escoger No elegiríamos una vida en donde tu familia puede rechazarte Donde no puedas tomar de la mano a la persona que amas Porque otros te quieren hacer ver Que el amor está reservado para unos cuantos Si, si, tienen tanto amor que el sexo fácil hay que aprovecharlo Bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? Esto les tiene que llegar Ya Esto lo tenemos que poner ¿Lo hacemos? Tiraron una gran bomba, eh Perdonaron un momento Fíjense que nos acaba de avisar Adriana de nuestra producción Que tenemos un video Podemos correrlo, vamos a verlo Hola papá Tú hablas de amor Pero no conoces tu significado Hablas de valores Pero jamás has permitido que alguien piense o sienta diferente Y por eso Por eso me has rechazado Y has tratado de cambiar quien soy Nadie es feliz engañando Y ya no quiero mentir como tú Gracias por decir al mundo que El líder de las familias naturales Es un padre Cuya naturaleza es rechazar a su propio hijo por ser quien es Soy Mario Tu hijo Y soy homosexual Señor Mirabal ¿Tiene algún posicionamiento? ¿Qué va a hacer de su movimiento? Aarón Mario Mario No te conozco Pero quiero decirte que no estás solo La familia es ese vínculo Que nos hace sentir Queridos Seguros Amados No sientas que perdiste algo Ni tú Ni nadie más Que esté en una situación parecida Hay que demostrar Que hay muchas formas de familia Hoy Nosotros somos tu familia Dicen que nos gustan los finales de las historias Solo para sentir que la experiencia tuvo un significado Y muchos podrán pensar Que este sería un lindo final para mi historia Pero estoy descubriendo que apenas es el inicio de muchas cosas La vida no es un cuento de hadas Sino un diario de aventuras Por eso quiero invitarlos a vivir sin miedo a nada Ni a nadie Sin temor a equivocarnos O a volver a empezar Gracias No tomo café No importa Es un cupón vencido Hoy sé que juntos Podemos comenzar A liberar el amor Es una representación para cuando seamos viejitos Te amo No sé cuándo me voy a ir No sé si hoy voy a partir No sé si mañana yo te vuelva a ver No sé cuándo me voy a ir No sé si voy a despertar No sé si te podré abrazar No me puedo arriesgar Aún hay tiempo De conocernos Quiero encontrarte Y que tú me encuentres a mí Deja que corra Deja que vaya volando Déjame amar Y también caer Quiero sentir Deja que corra Deja que vaya volando Déjame amar Y también caer Quiero sentir Aún hay tiempo De conocernos De conocernos Quiero encontrarte Y que tú me encuentres a mí Deja que corra Deja que vaya volando Déjame amar Y también caer Quiero sentir Deja que corra Deja que vaya volando Deja que vaya volando Déjame amar Y también caer Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir, quiero sentir, quiero sentir Y podré callar esa voz que me dice ¿Para qué seguir? Es inútil insistir Si quiero hallar el valor que me anime Debo de fijar la mirada en encontrarme Mi nombre es Sheila, soy mexicana, actriz, conductora Me gusta contar historias, ir al teatro, bailar, ver el mar La gente alegre, inteligente, cariñosa, generosa, libre Me gustan hombres y mujeres, pero no todos Amo al ser humano más allá de sus formas Soy bisexual y no quiero vivir en un mundo en el que esto sea motivo de juicio y no de orgullo Yo les quiero pedir que saquen del clóset todo su amor Y que dejen adentro la discriminación Es inútil insistir Si quiero hallar el valor que me anime Debo de fijar la mirada en encontrar mi centro Adentro